El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, declaró infundada la impugnación interpuesta por magistrados del Tribunal Electoral. Del Estado de Puebla a la asunción total de las elecciones extraordinarias de Puebla que realizó el Instituto Nacional Electoral. Con lo que se ratifica que el órgano electoral nacional organizará el proceso para elegir al nuevo gobernador de esa entidad. En la impugnación interpuesta por Jesús Gerardo Sarabia Rivera y Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrado presidente y magistrada del Tribunal Electoral del Estado del Puebla, argumentaron que el INE realizó la asunción de forma extemporánea, lo cual fue rechazado. Por el Pleno del TEPJF, se considera que los agravios son infundados porque la regla que exige que la solicitud se a antes de que empiece el proceso electoral respectivo fue creada para situaciones ordinarias, además de que en el caso la convocatoria emitida por el Congreso local no constituyó el inicio del proceso electoral sino que requirió de un acto posterior dictado por el órgano electoral local, dice el proyecto aprobado. Cabe destacar que el proyecto fue aprobado por mayoría de votos. Los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Yanino Tálora y el magistrado presidente, Felipe Fuentes, votaron a favor. Solo el magistrado Indalfer Infante votó en contra, pero no porque estuviera de acuerdo en la impugnación, sino porque consideró que los magistrados electorales de Puebla carecen de facultades para interponer un juicio electoral. Otro de los argumentos interpuestos en la impugnación versaba en que se violentaron los derechos de los magistrados de Puebla ya que con la asunción del INE, todas las impugnaciones se irán directamente al TPJF. Este fue declarado infundado porque la ley se establece que eso pasará en caso de asunción. Finalmente el Tribunal Electoral declaró sobreseída la impugnación en contra de las declaraciones de la consejera electoral Pamela San Martín, quien en una conferencia de prensa habló del proceso de asunción, esto porque sus declaraciones no son un acto de autoridad. Política me están jugando chueco, buscan favorecer a Barbosa, Armenta Mier. Política elección extraordinaria de Puebla costará 302 MDP, revela INE Política con encuesta elegirá Morena a candidato en Puebla. Gracias por ver el video.